Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial, esta vez te traigo la canción de Yawen se manifestará Espero que este video te sea útil y no olvides apoyarme suscribiéndote al canal para así poder subir más contenido Así que, vamos a comenzar Muy bien amigos, la canción está en la tonalidad de Mi menor armónica Recuerda que si no sabes las escalas, en la descripción del video tienes un link hacia un ebook que te puede ayudar Puedes revisarlo ahí La canción empieza en la tonalidad de Mi menor Lo que estoy haciendo aquí es un Mi menor 7 Estoy tocando en la izquierda Mi, Si y Mi En la derecha estoy tocando Si, Re, Mi y Sol Y lo que le tengo agregado al sonido del piano es unas cuerdas Te recomiendo que le agregues unas cuerdas porque llena más el ambiente Más o menos similar a lo que hace el pianista Una vez que estamos en Mi menor, empezamos a cantar y nos vamos al Do Mayor El Do Mayor estoy poniendo igual en la posición de la izquierda Do, Sol y Do En la derecha estoy poniendo Do, Re, Mi y Sol Estoy agregando la novena Luego me voy a un Re Mayor En el Re Mayor estoy poniendo igual posición quinta octava En la izquierda Re, La y Re En la derecha La, Re y Fa sostenido Después de eso me voy a un Si Mayor 7 Aquí estoy poniendo en la izquierda Si, Fa sostenido y Si En la derecha estoy poniendo La, Re sostenido y Fa sostenido Y vuelvo a resolver al Mi menor Al Mi menor 7, el mismo que ya expliqué al inicio Nuevamente me voy al Do El mismo que ya expliqué Luego me voy nuevamente al Re El mismo que ya expliqué Y nuevamente termino en el Mi menor 7 Entonces resumen de la intro y el verso Porque empiezan cantando Empiezo en el Mi menor 7 Empezamos a cantar Y nos vamos al Do Re Si menor 7 Perdón, Si Mayor 7 Mi menor 7 Do Mayor Re Mayor Y terminamos en el Mi menor 7 Bien, ahora viene la parte del verso Que empezamos en el mismo Mi menor 7 Luego vamos a irnos a un Si menor El Si menor en la izquierda estoy dejando De igual manera Si, Fa sostenido, Si Y en la derecha estoy poniendo Si, Re y Fa Luego desde Si menor me voy a un Do El mismo que ya expliqué Y luego me voy a un Re El mismo también que ya expliqué Ahora En la parte del verso Las notas tienen una duración de dos compases Es decir, vamos a contar dos veces cuatro De esta manera Voy a repetir el verso Sería Mi menor 7 Dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Si menor Dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Do Dos, tres, cuatro Un, dos, tres Y Re Esa parte del verso se vuelve a repetir De la misma manera Dos compases de cuatro tiempos en cada nota Esa es la parte del verso Y de ahí nuevamente nos venimos lo que es al coro Do mayor para el coro Aquí ya solo tenemos una duración de cuatro tiempos en cada nota En Do mayor Dos, tres, cuatro Otro, Re Si mayor 7 Mi menor 7 Do mayor Re mayor Terminamos en Mi Y nuevamente se vuelve a repetir el verso Y nuevamente se vuelve a repetir el verso Tres, cuatro Un, dos, tres Si menor Un poquito más dinámico Más movimiento en las manos Do mayor Y Re mayor Y nuevamente vamos al coro Con más dinámica en nuestras manos Entonces un coro más dinámico quedaría así Do mayor Re mayor Si mayor 7 Mi menor 7 Mi menor 7 Mi menor 7 Do mayor Mi menor 7 Mi menor 7 Mi menor 7 Mi menor 7 Y obviamente repetimos todas las veces que sean necesarias según toquemos la canción Son las mismas notas Luego de tocar los versos y el coro Ya por repetidas veces Las primeras veces suave Y las segundas veces con más dinámica Nos vamos a ir a una parte que es el puente En la parte que él dice Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Pero antes de eso Hay como una lectura bíblica O una administración Como podamos llamarlo Donde el pianista se queda solo en Mi menor 7 Y hace un juego Lo que él está haciendo es con el Mi menor 7 Jugando con el Fa sostenido y el Sol Y acá estoy poniendo el mismo Mi en posición quinta y octava Mi, Si, Mi También puedes poner el Mi menor Invertido Sol, Si, Mi Jugar con el Fa sostenido Eso es lo que hago ahí Y luego ya vienen las notas Cuando hace algo así Y Si menor De paso De nuevo Mi Entonces que dice aquí Cuando estoy en el Mi menor 7 Hago esto Hago La, Sol, La Y voy al Re Cambio al Re En la posición que ya expliqué Luego hago esta bajada Si, Sol Y llego al Mi Y cambio al Do en la izquierda Y luego hago un Si menor Que ya expliqué también de paso Y vuelvo al Mi Entonces esta parte quedaría así Desde el Mi menor 7 Si Hago esto para cambiar Do Si menor de paso Y vuelvo al Mi Y de ahí empezamos a cantar Ciliadoras Él se manifestará Y la parte que vamos a ir haciendo aquí Igual es un compás De cuatro tiempos En cada nota Que sería Cuatro tiempos en Mi Tres, Cuatro, Re Tres, Cuatro, Do Dos, Tres, Cuatro, Otra vez Un, Dos Y cambio al Si menor Entonces cuando estoy en el Do En realidad son seis tiempos Sería Un, Dos, Tres, Cuatro Un, Dos Y cambio dos tiempos al Si menor Y regreso al Mi Entonces última repetición de esta parte Quedamos en Mi menor Re mayor Do mayor Mi menor Re mayor Do mayor Y obviamente se repite muchas veces Ya las siguientes veces con más dinámica Entonces en realidad amigos Esta canción es muy sencilla Tiene notas muy sencillas Y muy repetitivas Te animo a practicarlas Y no olvides Suscribirte al canal Para hacer más tutoriales Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chao